Buenas tardes, soy la doctora Maricarmen Gómez Albarrán, directora de Fortalecimiento Académico de la Dirección General de Educación Normal y Fortalecimiento Profesional, y en el marco del centésimo trigésimo octavo aniversario del normalismo en el Estado de México, hemos preparado una serie de actividades académicas, artísticas y culturales. El día de hoy tengo a bien presentar al licenciado en Sociología José Luis Cardona Estrada, con la ponencia Lectura y Poesía, para lo cual me permitiré leer su semblanza profesional. Sociólogo por la Universidad Autónoma del Estado de México, profesor y capacitador universitario, periodista, difusor cultural, divulgador prociencia, corrector de estilo y revisor editorial. Ha sido reportero de diversas publicaciones periódicas, guionista, conductor locutor y productor en radio. Fue director fundador de Uniradio, Estación de la Universidad, jefe de prensa y comunicación social de dependencias y organismos estatales y federales. Actualmente es jefe de la unidad de comunicación del Colegio Mexiquense. Bienvenido. ¿Cómo están ustedes? Les saludo con mucho afecto. Agradezco mucho la oportunidad de poder charlar a través de este video sobre lectura y poesía. Antes que nada le agradezco a Erick Estrada la invitación y saludo a mis compañeras y compañeros maestros, en particular a la dirección general que hace posible este gran esfuerzo y en donde están también compañeros y amigos muy queridos para mí. Lectura y poesía. La reclusión nos ha llevado dentro de las casas a vivir momentos verdaderamente difíciles. Llevamos ya varias semanas en esta contingencia y se ha recomendado mucho la lectura como un aliciente, como un paliativo, como un distractor. Yo les propongo en particular la lectura de poesía. ¿Por qué de poesía? La poesía nos ha acompañado prácticamente desde que en los albores de las civilizaciones tuvimos el uso del lenguaje y de la palabra, del habla, de la lengua. Hay poesía en los cantos homéricos, en la heliada y en la odisea. Hay poesía muchos siglos después en la eneada de Virgilio. Y la poesía sobrevive hasta nuestros días como una de las grandes artes dentro del canon literario. Los poetas que les propongo para esta aventura, para este viaje que les propongo que iniciemos son cuatro. Los cuatro grandes, grandes poetas. Octavio Paz, un mexicano universal, un verdadero lujo para este país, un regalo maravilloso que hemos tenido, cuya palabra sigue vigente. No sólo en sus textos políticos, particularmente en sus textos poéticos. Rosario Castellanos. La mexicana que alcanzó cotas muy altas tanto como novelista, como poeta. falleció trágicamente en la embajada de México, en Jerusalén, hace ya algunos años. Pero dejó una obra vibrante. No sólo dos grandes novelas, sino una obra poética muy valiosa y un gran trabajo ensayístico. De ella también tendremos ocasión de platicar y leer uno de sus poemas. Carlos Pellicer. El poeta que presagia, que preside, que va antes de la famosa generación de contemporáneos. Es mayor que la mayoría de sus jóvenes poetas que a principios de la segunda década del siglo habrán de fundar la revista que les dará nombre. Carlos Pellicer. De él tendremos también unas palabras. Y finalmente la poeta argentina Olga Orozco. Gran maestra de la palabra. De ella nos ocuparemos y tendremos para ustedes también la sugerencia de acercarnos a su lectura. Muchas gracias. Felicito a las 36 escuelas normales del Estado de México por el centésimo, trigésimo octavo aniversario del normalismo. A todas las maestras y los maestros. A todos los jóvenes y las jóvenes que se están formando en las aulas. Les envío un abrazo afectuoso y espero que este video sea ilustrativo y les ayude a acercarse a la poesía como una forma de la lectura. Decíamos que Octavio Paz fue un regalo para México. Su vida y su obra están entrañablemente ligados a nuestro país. No sólo por esa poderosa obra ensayística que nos legó de Laberinto de la Soledad. Un ensayo polémico hasta la fecha. A sus últimas elucubraciones acerca de la llama doble. Acerca de la relación de la pareja. Acerca del amor. La obra de Paz se centra fundamentalmente en la poesía. Un hombre inmensamente sensible, inmensamente inteligente, que escribe una obra tan tan poderosa en la cual habrá de descansar la designación como premio Nobel de Literatura que le concede la Academia. De Octavio Paz hemos seleccionado uno de los poemas de sus últimos años y esperamos que ustedes lo disfruten. ¿Qué hay en Paz? Hay imagen, hay ritmo, hay el juego de los contrarios, hay la lluvia que se disuelve en las sílabas de las palabras que componen el poema. Es un fragmento de este poema el que hemos preparado, pero estamos seguros que les va a gustar. Ojalá que lo disfruten. Octavio Paz, mexicano, poeta universal. Como quien oye llover. Octavio Paz. Óyeme como quien oye llover. Ni atenta ni distraída. Pasos leves, llovizna. Agua que es aire, aire que es tiempo. El día no acaba de irse. La noche no llega todavía. Figuraciones de la niebla al doblar la esquina. Figuraciones del tiempo en el recodo de esta pausa. Óyeme como quien oye llover. Sin oírme, oyendo lo que digo con los ojos abiertos hacia adentro. Dormida con los cinco sentidos despiertos. Llueve. Pasos leves. Rumor de sílabas. Aire y yagua. Palabras que no pesan. Lo que fuimos y somos. Los días y los años. Este instante. Tiempo sin peso. Pesadumbre enorme. Es difícil leer poesía. Mucha gente dice que la poesía se le niega porque no comprende las imágenes, los recursos técnicos de que echa mano el poeta. Las figuras de dicción. Las figuras de pensamiento. Los tropos. Y en general la técnica que le da forma a la poesía. Pensemos que esa técnica es una especie de armazón y de estructura. Que como ustedes saben tiene que ver con aquellos tres elementos característicos de cualquier poema o de casi cualquier poema. El metro, la rima y el ritmo. Estos elementos han ido y venido. Han hecho formas cerradas a lo largo del tiempo. Y en los últimos 100 años digamos con el paso de las vanguardias entraron las formas abiertas. La poesía requiere concentración. La poesía requiere saber escuchar. Es bueno leer poesía en voz alta. No para declamarla ni para presentarla en público necesariamente. Para escucharnos decir la poesía. Hemos preparado de la poeta mexicana Rosario Castellanos. Uno de sus poemas. Del libro Poesía no eres tú. Rosario Castellanos vivió entre 1925 y 1974 cuando en un lamentable accidente en la embajada de México en Israel siendo ella embajadora fallece al conectar una lámpara. Una lámpara para encender la luz. Rosario Castellanos dejó una obra sólida, vibrante, pero sobre todo una inteligencia muy afilada. Una gran sensibilidad. Una gran escritura. De Rosario Castellanos para ustedes tenemos también un poema. Destino. Rosario Castellanos. Matamos lo que amamos. Lo demás no ha estado vivo nunca. Ninguno está tan cerca. A ninguno otro hiere un olvido. Una ausencia. A veces menos. Matamos lo que amamos. Que cese ya esta asfixia de respirar con un pulmón ajeno. El aire no es bastante para los dos. Y no basta la tierra para los cuerpos juntos y la ración de la esperanza es poca y el dolor no se puede compartir. El hombre es animal de soledades. Ciervo con una flecha en el lijar que huye y se desangra. Ah, pero el odio. Su fijeza insomne de pupilas de vidrio. Su actitud que es a la vez reposo y amenaza. El ciervo va a beber y en el agua aparece el reflejo de un tigre. El ciervo bebe el agua en la imagen. Se vuelve. Antes que lo devoren. Cómplice. Fascinado. Igual a su enemigo. Damos la vida solo a lo que odiamos. En la casa se pueden hacer círculos de lectura. Hay poesía que puede acercar a los niños y a los jóvenes a la literatura y a la palabra impresa. La poesía libera los sentidos. La poesía nos permite acercarnos a la belleza a través de la palabra. En la poesía está el tiempo. En la poesía está la soledad. En la poesía cabe la alegría, el amor, el tiempo, el sufrimiento, la muerte. En la poesía cabe todo lo que es dado a esperar del mundo humano. Hemos seleccionado también un poema del gran poeta tabasqueño Carlos Pellicer, nacido en 1899 y muerto en 1976. Si la niña nos falla. Carlos Pellicer fue un gran, gran poeta. Resultó un gran trabajo reunir su obra poética, pero finalmente Luis Mario Schneider y el sobrino del poeta lograron nacerlo. Él preside de muchas maneras el siglo poético mexicano, el siglo XX, un siglo lleno de grandes poetas, hombres y mujeres, mujeres y hombres. Y habrá de legarnos una obra poderosa, una obra llena de paisaje, una obra llena de belleza, de erotismo, de amor. Y además, su gran amor por los nacimientos. Él hizo famosa su presentación navideña con un nacimiento que armaba en su casa de manera gigante. Y también hizo poemas dedicados al nacimiento. En la casa, en la sala, se puede uno sentar a leer poesía para los niños y los jóvenes. ¿Qué se requiere? Escuchar. ¿Qué se requiere para leer poesía, para disfrutar la poesía? La vida misma. Todas nuestras experiencias cotidianas, nuestras emociones, están impresas siempre en lo que el poeta sabe rescatar, sabe recuperar y sabe decirnos. Les recomiendo mucho la lectura de Carlos Pellicer. Estudio. Carlos Pellicer. Uno. Los pueblos azules de Siria, donde no hay más que miradas y sonrisas. Dos. Donde me miraron y miré. Donde me acariciaron y acaricié. Tres. Las casas juegan a la buena suerte y a la niña de quince años inocente, como la muerte. Tres. Cuatro. Hay sed de naranja junto a la tarde todavía muy alta. Cinco. El agua de los cántaros sabe a pájaros. Seis. Unos ojos me sonríen sobre un cuerpo prohibido. Siete. Hay azules que se caen de morados. Ocho. El paisaje es a veces de bolsillo, con todo y horas. Nueve. El amarillo junto al azul no cuesta caro. Un charco de cielo y un ganso. Diez. Estoy en Siria. Lo sé por los ojos que veo puestos a la brisa. Once. Y es un martes viajero y alegría de dulce tiempo y de fastuosa fecha. Tan flexible y tan apto, que podría borrar mi sombra sin tirar la flecha. Deciamos que el gran poeta mexicano Gabriel Zay responde en alguno de sus muchos libros que se necesita para leer poesía. Todo lo que hemos vivido. De la poeta Olga Orozco, poeta argentina, se pueden decir muchas cosas. Una mujer de voz lúcida, una extraordinaria poeta. Lamentablemente ya fallecida. ¿Por qué leer a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, poesía? Para despertar su sensibilidad. Recordemos que la sensibilidad se educa. La sensibilidad se puede trabajar escuchando música. No cualquier música. La música que nos transporta en los mejores resultados de la eufonía. La música que le habla al espíritu de las personas. A su intelecto, a su sensibilidad. Se puede desarrollar la sensibilidad de los ojos viendo, lo digo de sentido figurado, viendo pintura y viendo escultura. Con la pintura y la escultura aprendemos a ver. Se puede generar sensibilidad, aprender a educarla viendo fotografía, viendo cine, el gran cine, los grandes directores y las grandes directoras de cine. La literatura nos transporta a un mundo que es el mismo mundo en el que vivimos y a que nos regresa a través de la sensibilidad, de la inteligencia, de la lucidez. De Sor Juana Inés de la Cruz a los más jóvenes poetas que están escribiendo. La literatura mexicana es sólida, es poderosa, es fuerte. Nos ha dado muchas, muchas satisfacciones. Nuestros artistas nunca nos han fallado. Tenemos para ustedes un poema de la poeta argentina Olga Orozco y vale la pena decir que también la poesía hispanoamericana, la poesía del mundo hispanoparlante de la península ibérica a toda la América Latina, ha sido una gran poesía prácticamente desde los tiempos de la colonia. Pero en particular en el siglo de las vanguardias, el siglo XIX y en el siglo de los desencantos, el siglo XX. De Olga Orozco para ustedes uno de sus poemas. Con esta boca en este mundo, Olga Orozco No te pronunciaré jamás per vos sagrado Aunque me tiña las encías de color azul Aunque ponga debajo de mi lengua una pepita de oro Aunque derrame sobre mi corazón un caldero de estrellas Y pase por mi frente la corriente secreta de los grandes ríos Tal vez haya subido hacia el costado de la noche del alma Ese al que no es posible llegar desde ninguna lámpara Y no hay sombra que guíe mi vuelo en el umbral Ni memoria que venga de otro cielo para encarnar en esta dura nieve Donde sólo se inscribe el roce de la rama Y el quejido del viento Y ni un solo temblor que haga sobresaltar las mudas piedras Hemos hablado demasiado del silencio Lo hemos condecorado lo mismo que un vigía en el arco final Como si en él yaciera el esplendor después de la caída El triunfo del vocablo con la lengua cortada Ah, no se trata de la canción Tampoco del sollozo He dicho ya lo amado y lo perdido Trabé con cada sílaba los bienes y los males que más temí perder A lo largo del corredor suena Resuena la tenaz melodía Retumban, se propagan como el trueno Unas pocas monedas caídas De visiones o arrebatadas a la oscuridad Nuestro largo combate fue también un combate a muerte Con la muerte, poesía Hemos ganado Hemos perdido Porque, ¿cómo nombrar con esta boca? ¿Cómo nombrar en este mundo con esta sola boca? En este mundo con esta sola boca